Carlos Andrés Serrano se apoya en el kiosco Vive Digital de Aipe Huila, vereda Praga, para desarrollar sus proyectos y salvar las fuentes hídricas. Hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me convertí en el protagonista de esta historia que nace en mi hermoso centro poblado de Praga, municipio de Aipe, departamento del Huila. Conocí y aprendí del kiosco mediante el monitor de Imaralán. Es un tipo que a través del uso de estos servicios aprende con más tranquilidad, con más respeto y esto se ve en que es un tipo que está aprendiendo mejor, está dando mejores resultados, se expresa de mejor manera. En las tardes de 7 a 8 más o menos realizo parte de mis tareas, me apoyo mucho en los sistemas como YouTube, Word, Google. Se trata de un proyecto del Colegio Agropecuario donde estudia él y él presentó uno relativo a trabajar con las fuentes hídricas para recuperarlas, preservarlas y cambiar tantas modalidades que hay que son lógicamente inapropiadas. Este proyecto me ha brindado a mí tener más conocimientos, realizar bien mis labores. Recuerda, internet a un paso de tu casa, tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.